Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un vídeo un poquito diferente porque a nivel de entretenimiento no hay mayor cosa que informar aunque sí hay muy buenas noticias. Por ejemplo, Alana y Ladibasa son dos de las personalidades confirmadas para la competencia de las estrellas Bailan en Hoy, el programa matutino de Televisa a donde se rumora que posiblemente podría estar Clovis. Por alguna razón que desconozco, se intensifican mucho los rumores de que Clovis y Alex Callano están juntos. Como repito, desconozco, no es mi intención entrar en ese tema pero se los menciono porque sé que hay muchas personas interesadas y como insisto, desconozco, entiendo que hay cosas que llaman la atención sobre la dinámica que vemos actualmente entre ellos pero como siempre digo, hay que esperar porque por la razón que sea, puede ser cierto y están esperando que pase un tiempo para dar la confirmación o puede que solamente sea pura especulación. Por otra parte, lo que ya sabíamos, el anuncio de Rodrigo Romé ha sido sobre este tema de entrenamientos saludables que son un poco más integrales, que tienen que ver no solamente con una dieta o con una rutina de ejercicios específica sino que son con aspectos complementarios que van desde lo emocional hasta lo físico. Entonces, desde esa perspectiva de entretenimiento hay muy poco que decir Univisión está por estrenar la telenovela La Historia de Juana que ya les comenté, está basada en Juana la Virgen De la Casa de los Famosos México ganó Mario Besares como yo ya había dicho que iba a pasar Los cuatro lugares quedaron como lo anuncié en su momento Arad cuarto, Gala tercero, Karime segundo y Mario Besares primer lugar Y pues sobre los 50 y La Casa de los Famosos All Stars pues vamos poco a poco También es cierto que dentro del mundo del entretenimiento se está hablando de las verdaderas razones por las cuales Jennifer Lopez y Ben Affleck pudieron haber terminado su relación y tiene que ver con todos los rumores que indican que J-Lo podría estar involucrada o haber sido conocedora o sabedora de todo lo que pasaba con Puff Daddy desde hace muchos años razón por la cual incluso Beyoncé y Jay-Z también están involucrados en este escándalo y han perdido millones de seguidores o la posible enemistad entre Selena Gomez y Taylor Swift hay temas, hay diversos y solo menciono algunos que pueden ser como de interés Ahora, ¿por qué estoy así? Les pido disculpas pero hace poco vengo del hospital Gracias a Dios, todo está bien a nivel de salud yo estoy bien, mi esposo está bien mi hija está bien pero yo no pretendo ser una creadora de contenido que esconde si me siento mal o si me siento triste no pretendo ser una creadora de contenido que pinte su vida perfecta porque no la tengo mi vida no es perfecta como todos tenemos problemas durante un tiempo mi hija tiene tres años llevamos pues al menos dos años y meses en donde estamos con esta situación de saber si mi hija tiene autismo o no tiene autismo o si lo tiene qué grado de autismo es y bueno, hoy fuimos a una evaluación en donde obviamente nos indicaron que su nivel de autismo podría ser medio o podría ser elevado pero que todavía hay muchas cosas que evaluar y muchas cosas si les cuento esto es por eso porque yo no quiero normalizar la apariencia de que no pasa nada y de que todo está bien no está bien si nos pasan cosas negativas y está bien aceptarlas y está bien sacarlas para que la gente vea que la vida no es perfecta y porque a veces sacar lo que nos duele lo que nos entristece lo que nos preocupa que mamás que tengan hijos con autismo o con otras complicaciones podrán entenderme pues sabrán que a veces sana hablar de esto pedir oración y por eso yo quería contárselos no no quería prender la cámara para aparentar que no me pasa nada yo siempre he tratado de ser muy honesta con ustedes en mis opiniones sobre el mundo del entretenimiento en mis reacciones sobre lo que acontece a mi alrededor en relación a alguna entrevista o lo que sea y por eso mismo pretendo ser honesta también con lo que me pasa a mí porque tal vez lo que me pasa a mí lo que me duele a mí lo que me preocupa a mí o lo que me asusta a mí tal vez las preocupa a ustedes y que sepan que no están solas que yo las puedo entender y que nos podemos entender y acompañar mutuamente que en este canal no se trata solo de que opinemos sobre la casa de los famosos o sobre los 50 o sobre la telenovela de ser de venganza que ya se va a estrenar y que muy pronto verán mis entrevistas con los protagonistas o de Miss Cuba que ya hay una Miss Universo o una Miss Cuba que va a participar en el Miss Universo que yo conversé con ella ahora con Marianela literalmente llegando del hospital me conecté para poder entrevistarla y que justamente así es nuestra vida nos duelen las cosas nos pasan cosas y no por eso vamos a dejar de trabajar no por eso vamos a dejar de luchar como Belinda nos vamos a caer y nos vamos a levantar y van a haber días en los que Diosito nos va a tener que cargar hasta que podamos caminar de nuevo el tema del autismo no es un tema que me no es un tema que necesariamente me asuste no es un tema que necesariamente me duela es simplemente que la preocupación genera ansiedad en mí porque obviamente lo que yo quiero para mi hija es una vida plena una vida feliz y Dios me ha puesto en mi corazón que la única forma en la que mi hija va a hacer o va a tener una vida plena y feliz es si yo la educo con amor y si obviamente trato de hacer todo lo que los doctores y los especialistas me indican entonces que sepan que está bien que lloremos por este tipo de cosas que sepan eso que a veces trabajamos y estamos llorando por dentro y por fuera pero que Diosito y mi virgencita porque yo soy católica y respeto la creencia de todos no dejan que las lágrimas de una madre o de sus hijos caigan al piso solo porque sí yo espero que este video permita que si ustedes se sienten mal se permitan sentirse mal permítanse tener miedo abrácense oren trabajemos porque nuestro trabajo no solamente nos permite llevar pan a nuestra mesa sino también que nos permite en alguna medida salir de nuestras preocupaciones esto esto es hoy yo sé que mañana va a ser otro día dentro de unos días estamos planeando irnos de vacaciones no voy a dejar de hacer videos solo porque esté de vacaciones ustedes saben que yo disfruto mucho de hablar con ustedes de estar en contacto con ustedes y esto a mí me ayuda pero como les repito yo pretendo ser honesta no pretendo ser una creadora de contenido que presuma de lo que no tiene y los días en los que estoy mal se los voy a decir y los días en los que esté bien también se los voy a compartir así como ustedes han tenido a bien compartirme en sus mensajes los días en los que sus corazoncitos han estado apachurrados y yo les he mandado un abrazo en la distancia y he orado por ustedes en silencio y mi hogar pues lo mismo que estamos juntas que nos acompañamos que podemos entretenernos mutuamente con los temas que nos interesan pero que las cosas que nos duelen nos duelen y están bien que nos duelen yo espero que si alguien pues se siente como yo o se ha sentido como yo pueda conectar y encontrar fuerzas en esto sabiendo que no está sola o solo en temas de entretenimiento pues les puedo decir que hay ya disponible mi entrevista con Angélica María y Angélica Vale por unas presentaciones que van a estar haciendo en Estados Unidos por los shows de comedia y música en el que están trabajando el primero que se hizo aquí en Estados Unidos se realizó hace unos días hace bueno hace dos días en Los Ángeles el sábado pasado y por lo pronto lo que les comentaba viene sed de venganza estamos en las últimas semanas del conde amor y honor el estreno de Juana la historia de Juana en una emisión también muy pendientes porque obviamente tenemos encima nuestra belleza latina nuestra belleza latina y todo el formato de cómo se va a estar trabajando porque muy probablemente la competencia va a ser directa tal vez no sé habrá que ver habrá que esperar en cuestión de horarios contra quién va a estar compitiendo si va a estar compitiendo contra los 50 o contra Hexatlón cuánto tiempo va a durar o sea hay muchas cosas que tomar en consideración en estos temas también hoy es el cumpleaños de Guti Guti nuestro competidor en la isla desafío extremo un reality que como les comentaba hace unos días pues de repente nos deja unos sin sabores extraños de gente que uno dice cómo es posible y eso pero pendientes porque pronto también vienen mis entrevistas con algunos de los eliminados de la isla estuve entrevistando a Rodolfo creo yo siempre me confundo con el nombre de mi muchachito hermoso pero créanme que me divertí mucho hay cosas de él dentro de la isla que no me gustaron pero conversar con él es un verdadero agasajo así que yo espero que cuando esa entrevista esté lista ustedes la puedan ir a ver y se diviertan como yo porque honestamente me encantó yo qué les puedo decir siento que hay gente que tal vez dentro de las competencias puede de repente no caer bien pero ya cuando te sientas a hablar con ellos son tan entretenidos que te cautivan así que eso por una parte y por la otra mandarles todo mi cariño feliz inicio de semana lamento que el mío haya sido así tan 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 cargado a nivel emocional pero está bueno está bien tenemos que permitir que las cosas que nos afectan de verdad nos afecten porque cuando más nos guardamos lo que nos duele mucho más daño nos hace a la larga así que yo les mando un abrazo derechito al corazón para todas y todos lo que puedan estarse sintiendo como yo ahora por sus hijos por sus primos por sus cuñadas por sus amigos amigas que sepan que que no estamos solos que todos padecemos de algún dolor o de alguna preocupación pero que aquí estamos juntos acompañándonos las penas son menos pesaditas dios me los bendiga muchísimo hasta luego entonces